¿Qué opinión tiene usted, candidato Sergio Fajardo? Tengo una opinión muy importante. Voy a hacer una confesión muy grande. Yo nunca estaba amenazado, nunca amenazaba a nadie, nunca ando agrediendo a las personas. Usted ya ha visto las discusiones, se va ilustrando lo que yo digo de la confrontación. Entonces, yo voy por las calles, yo reparto volantes, no tengo un ejército al lado mío para que me proteja, yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, porque yo no creo que el miedo y la rabia sea lo que necesita nuestro país, que ya sabe bastante de corruptos, de violentos, y precisamente la política que yo represento es muy distinta. Y le honro la palabra decencia, nunca he comprado un voto, no ando consiguiendo corruptos para que me apoyen con tal de ganar, en el todo vale, y he jugado siempre de manera transparente. Entonces, a eso precisamente es a lo que estoy convocando a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza, soy una gran amenaza por Colombia, porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos con los corruptos, y vamos a llegar a gobernar a Colombia de una manera muy distinta. Esa es la Colombia que yo quiero, y estoy seguro que la mayoría de ustedes también la quieren. Muy bien.